¿Qué es la memoria de Jujuy? ¿Qué es la memoria de Jujuy? Yo revisé los números y de pronto había como 30 colaboradores de Jujuy. Y después tuvimos ya la participación de los nombres como inclusive Fontana Rosa, Silencio, nombres ya destacados, Cris, Caloy, etcétera, etcétera, que bueno, es lo que se fue plasmando en la revista. El guión de la tapa se puede decir en lo que era esencial de Jujuy y lo que era la fundación de Jujuy. Entonces se pensó en el señor Algañarás y una escena humorística que enlazara al personaje con la ciudad, que era la tacita de plata. De ahí surge el chiste que es la tapa.